Se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo sistema lumínico de la amplia ruta número 3, General Elizardo Aquino, así también de la primera pasarela peatonal que forma parte de las obras complementarias a la ampliación del tramo Mariano Roque Alonso Limpio, en donde se invirtió 40 millones de dólares. Una inversión de 40 millones de dólares para ampliar este tramo entre Limpio y Mariano Roque Alonso, 40 millones de dólares. Una obra que nos permitió llevar de dos carriles, dos carriles estrechos, dos carriles peligrosos, en un corredor oscuro. Hoy estamos poniendo al servicio de la gente una obra donde hemos ampliado a ocho carriles, cuatro carriles centrales para el tráfico que cruza la ciudad, más otros carriles de calles colectoras para separar del tráfico local. Y con este sistema de iluminación que estamos presentando hoy con luces LED, la primera vez en nuestro país que se instala en esta extensión luces que van a tener un gasto de electricidad, que es la mitad del sistema convencional, dura cinco veces más y hace que toda esta zona reviva. El ministro destacó los beneficios que significan estas nuevas obras para los ciudadanos de Mariano Roque Alonso y Limpio, además de que se conectarán con nuevas obras proyectadas. La oportunidad que significa para los ciudadanos de Mariano Roque Alonso el rejuvenecimiento de esta zona, la oxigenación económica, ya que muy rápidamente, y hoy ya podemos observar cómo llegan las inversiones comerciales, industriales, industriales a lo largo de este corredor, se vuelven a generar empleos, se vuelven a generar oportunidades. Y esta es una obra especial también porque el acceso norte, el acceso norte, que se conecta en este tramo con lo que es la Trachaco, donde estamos haciendo carriles exclusivos para ómnibus, donde estamos arreglando el sistema semafórico, donde estamos instalando más refugios como los que se pueden ver acá atrás, se va a conectar a la avenida Costanera Norte, que está en plena ejecución, una obra que muy pronto también vamos a arrancar los viaductos en la zona del Jardín Botánico y va a hacer de que todo este tráfico fluya hasta el corazón de la ciudad de Asunción. Durante el acto estuvieron presentes el presidente de la República, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, concejales e intendentes de ambas ciudades.